Buenas noches, les saluda Cindy Regidor, nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en la edición de esta semana el domingo 5 de septiembre. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 300.000 suscriptores. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada de forma ilegal por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los siete precandidatos presidenciales que han sido secuestrados para eliminar la competencia política en la elección del 7 de noviembre. Demandamos el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la OEA. Este martes, el régimen Ortega Murillo finalmente autorizó la visita de familiares de al menos 11 de los 31 presos políticos que se hayan secuestrado en las celdas de auxilio judicial, conocidas como el Nuevo Chipote. Otros siete familiares visitaron a los presos políticos el día de hoy. A la mayoría de presos políticos, cuyos arrestos iniciaron a finales de mayo pasado, no se les había visto ni se conocía de su integridad física o emocional desde hace más de 80 días. La Fiscalía anunció los encuentros alegando que están de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua, pero lo cierto es que ha violentado el derecho a la defensa de los presos, al extremo de que estos permanecieron en completa incomunicación y ahora están sometidos a juicios secretos sin la presencia de sus abogados defensores. Para conocer más detalles de estas visitas, conversaremos con Ana María Chamorro, hermana de Juan Sebastián Chamorro, también aspirante presidencial detenido durante 84 días y con Óscar Telles, hermano de la dirigente de UNAMOS y excomandante guerrillera Dora María Telles, detenida hace 79 días. Además, hablaremos con la miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización opositora de la coalición nacional sobre el arresto de varios de sus miembros, el exilio de otros y los planes de esta organización ante la ola represiva del régimen. También les presentaremos las reacciones de los representantes de las organizaciones de sociedad civil canceladas la semana pasada por el régimen Ortega Murillo. Estas organizaciones que trabajaban en Nicaragua en temas como el empoderamiento de la mujer, la protección del medio ambiente y la participación pública en diferentes ámbitos. Además, les contaremos sobre el aumento de solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica, que ya suman 19 mil en lo que va de este año, y las dificultades a las que se enfrentan estos solicitantes en medio de la pandemia, la crisis económica y las trabas burocráticas. Y al final del programa, la caricatura comentada y animada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empecemos con el reporte de las noticias del día. Los familiares y el equipo de defensa de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro denunciaron que ambos han sido sometidos a torturas psicológicas durante sus arrestos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote. Este martes, Chamorro y Maradiaga fueron vistos por primera vez por sus familiares después de 84 días desde sus secuestros, en una visita que duró aproximadamente 30 minutos. De acuerdo al comunicado, tanto Chamorro como Maradiaga han perdido considerablemente peso, unas 25 libras y no muestran señales de agresión física. Entre las torturas psicológicas están intensos interrogatorios diarios de hasta una hora y luces brillantes encendidas las 24 horas del día en sus celdas. También tuvieron visitas el precandidato presidencial Arturo Cruz, el analista político y jurista José Palé, el dirigente empresarial José Adán Aguerri y las dirigentes opositoras Ana Margarita Vigil, Dora María Telles y Tamara Dávila, así como los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios, Walter Gómez y Marcos Fletes. El Gobierno de Nicaragua ha ejecutado solo 481 millones de Córdobas de los más de 4.000 millones presupuestados para la lucha contra la COVID-19. Las donaciones de países y organismos multilaterales permitieron que los 702.4 millones de Córdobas presupuestados inicialmente para la lucha contra la emergencia sanitaria se elevaran a 4.896.2 millones de Córdobas. El epidemiólogo Leonel Arguello dijo a Confidencial que si la ejecución presupuestaria para atender el problema de la COVID-19 está subejecutada, denota que el abordaje a la epidemia no tiene el ritmo necesario para controlarla. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua llamó este miércoles 1 de septiembre a guardar cuarentena voluntaria durante este mes. La organización apuntó a que ante la falta de voluntad de las autoridades para tomar las medidas necesarias para preservar la salud y la vida de los nicaragüenses, la población civil debe disponer del cuidado colectivo y el autogestionado. El observatorio señaló que el Ministerio de Salud ha reportado aumentos en los contagios desde abril y este martes registró un nuevo récord semanal de 568 nuevos casos. Por su parte, el observatorio registra 796 casos sospechosos y 97 muertes atribuibles a la COVID-19 en la última semana, mientras que el Ministerio de Salud únicamente reconoce un fallecido semanal por la COVID-19. El precio del gas licuado de petróleo o gas para cocinar mantuvo su escalada alcista al cierre de este agosto, con lo que acumuló 14 alzas en lo que va de 2021, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía. El precio del cilindro de 25 libras pasó de 390.75 a 397.75 córdobas, el cilindro de 10 libras de 162 a 164.75 córdobas y el cilindro de 100 libras pasó de 1.742.06 a 1.798 córdobas. Estos son los precios autorizados por el ente regulador. Sin embargo, en agosto varias empresas distribuidoras elevaron el precio de forma antojadiza, bajo el argumento del servicio a domicilio según comprobó confidencial. El gobierno de Nicaragua exonerará el impuesto al valor agregado IVA a ciertos establecimientos de consumo en septiembre para promover el turismo por los 200 años de independencia de Centroamérica. La exoneración será válida del 14 al 17 de septiembre sobre las ventas en establecimientos de alimentos, bebidas y hospedajes para promover más encuentros de celebración turística, explicó este martes la vicepresidenta Rosario Murillo a través de los medios del gobierno. Los días sin IVA coincidirán con las vacaciones del Estado, previstas del 10 al 19 de septiembre. Epidemiólogos independientes han cuestionado las aglomeraciones que siguen realizándose en el país porque facilitan la circulación del virus. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto hoy. Veamos ahora lo que nos dijeron algunos de los familiares de los presos políticos que recibieron por primera vez el derecho a la visita de sus parientes en la cárcel conocida como el Nuevo Chipote este martes 31 de agosto y miércoles 1 de septiembre. Conversamos con Ana María Chamorro, la hermana del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y con Óscar Tellez, hermano de Dora María Tellez, dirigente opositora de la Unión Democrática Renovadora, UNAMOS. Después de más de 80 días sin poder ver a los presos políticos secuestrados en las cárceles de El Chipote, este martes y miércoles familiares visitaron por primera vez a 18 de los 31 presos políticos que se encuentran recluidos en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial. De forma inesperada y tras las demandas nacionales e internacionales a las autoridades de que mostraran a los reos de conciencia, sus parientes recibieron la notificación de la visita. Después de 86 días de detenido, de desaparecido, porque en realidad estaba desaparecido hasta ayer que lo vimos. Nos avisaron en la mañana que teníamos visita a las 10 de la mañana. Las visitas se dieron en medio de un fuerte despliegue policial y grabaciones a la entrada y la salida. Después de una espera, digamos, más o menos prolongada, entre 45 minutos y una hora, nos hicieron pasar, ¿verdad? Bajo estrictas medidas. Antes de entrar a la reunión con ella, estaba un joven con una de esas chaquetas negras, creo que era como de la policía técnica, ¿verdad? ¿Cómo estaba filmando la escena? Había muchos policías, muchos antimotines por todos lados. En la entrada de la recepción, cuando entré en mi cédula, había policías grabando. Después me hicieron esperar y subí al área de visitas y igual muchos antimotines. Cuando entré a un cuartito, ahí estaba Juan sentado y igual la policía con cámaras filmando. Lo abracé y después de unos minutos nos dejaron solos. Los estragos físicos del encarcelamiento son notorios en todos los reos políticos, aseguran sus familiares. Entramos, conversamos primero de su salud física y mental. Esa fue la primera parte de la conversación. ella me expresó que había perdido 12 libras y que lo sabía porque se la había empezado en el centro de asistencia médica que tienen ahí, ¿no? Y la noté pálida, muy pálida, transparente. Entonces se lo dije. Sí, me dice. ¿Recibí sol? No. Una vez a la semana. ¿Cómo está tu mente? Bien, me dice. Pero es muy duro. Lo vi visiblemente delgado. Ha perdido entre 20 y 25 libras. Aparte de eso, pues físicamente bien en lo que se puede, ¿verdad? No se puede decir que están bien si están encerrados y sin hablar con nadie por tanto tiempo. A los detenidos por razones políticas les interrogan constantemente. No lo han torturado físicamente, pero sí tiene una entrevista diaria por los ochenta y pico días que lleva encerrado, como más o menos de una hora. Las celdas nunca apagan las luces, entonces tienen luz 24 horas al día, que eso te descontrola un poco tu ritmo del día para dormir. No sabes si es de día o de noche. Independientemente de que no hay maltrato físico, porque no hay evidencia de maltrato físico. Ni ella me dijo que la había maltratado físicamente. Aparentemente no le han puesto una mano encima. Dos veces al día la interrogan. Muchas veces de cosas banales. Pero bueno, el solo hecho de que van y la sacan, la llevan de regreso, la vuelven a sacar y la vuelven a llevar de regreso, es, digamos, hostigamiento en el menos de los casos. Mi hermana tiene 65 años, cumple el 66 de noviembre. Además de la parte de esta soledad, también está, por ejemplo, que no tienen una cobija o una colcha. Además de otro tipo de malos tratos, Dora María Telles ha sido sometida a un régimen de confinamiento total. Está en una celda de seis por cuatro, en donde hay unos camarotes de concreto y la colchoneta de ella porque ella está sola. Aunque yo no le toque a usted ni una pestaña y yo la encierro en un cuarto y no le permito comunicación con nadie, eso es extra. Ya está detenido. Los presos políticos reciben comida adentro, pero sus familiares abogan porque les permitan el ingreso de algunos alimentos específicos, según las dietas de cada uno, debido a padecimientos de salud particulares. A pesar de todo, mantienen buen ánimo, dijeron sus parientes. Ella tiene muy buen ánimo. El ánimo no le ha decaído. Ella sigue siendo la misma Dora María de toda su vida. Posiblemente la parte más difícil es, digamos, ese régimen de castigo que es la imposibilidad de comunicarse con los demás reos o con personas, pues, que no sean los guardas. Y, por supuesto, la falta de sol, ¿verdad? Porque eso tiene una implicación directa sobre la salud, pues, frío, la soledad y la falta de sol les está afectando. Si se corrigieran esas cosas, pues, sería, digamos, para alguien de ellas. Parece que lo van cambiando de celda. Ha estado acompañado en los últimos dos meses. Lo veo bien. Es el mismo Juan de siempre. Pues, vivo sus ojos y todo. Entonces, eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad. Aparte de eso, me dijo que estaba muy fortalecido emocionalmente y espiritualmente, que eso me alegró muchísimo. La visita duró aproximadamente 30 minutos. No les informaron sobre cuándo podrían volver a visitarles. Algunos reos compartieron su experiencia y las irregularidades en las audiencias judiciales secretas, incluyendo la próxima, que será en el Nuevo Chipote. La llevaron a una audiencia en donde, según ella me explicó, le leyeron los cargos y a insistencia constante de ella, el juez le permitió ir a hablar y le señaló al juez la ilegalidad del proceso y le señaló al fiscal que no había presentado ni una sola prueba de la acusación que él estaba presentando y que no la habían confrontado con ninguna prueba. El fiscal solamente se quedó callado. Dice que lo llevaron a las cuatro de la mañana a las dos veces. La primera para la detención y la segunda para la acusación. Y la próxima sin presencia del abogado. Y si la siguiente dicen que la van a realizar ahí en el Nuevo Chipote. En el Nuevo Chipote y sí notificaron a los abogados, pero no han tenido ninguna audiencia con ellos. Entonces, ¿cómo va a haber una audiencia de presentación de pruebas si ni siquiera han tenido una reunión con sus abogados? Las familias de los presos políticos demandan que se les respeten sus derechos. El respeto a la vida, el respeto a la salud mental, emocional y física de todos los presos políticos. La vida de ellos, la permanencia en prisión, los procesos judiciales, todos los procesos políticos dependen de la voluntad del presidente y de la vicepresidenta. En el menor de los casos, uno demanda que le den un trato bueno, justo de acuerdo a las normas internacionales y a las normas de derechos humanos, porque la soledad es violenta. Es lo que dicen algunos de los familiares de los rehenes electorales del régimen Ortega Murillo tras la primera visita a los detenidos que ya llevan varias semanas en la cárcel. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años. Es confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de confidencial, aunque sea con cinco dólares. Démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Ahora vamos a conversar con Alexa Zamora, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización que forma parte del bloque opositor coalición nacional, sobre el impacto de la detención de varios de sus miembros y el exilio de sus líderes. Veamos lo que nos dijo. Alexa, ¿cuál es la situación de la UNAP después de la represión? ¿Cuántos y quiénes son los miembros de la UNAP que están detenidos? Sí, en este momento hay 11 liderazgos de la Unidad Nacional Azul y Blanco detenidos de manera ilegal. Tres de ellos miembros del Consejo Político y uno de estos miembros del Consejo Político no está oficialmente registrado como detenido. Hemos solicitado información en la policía, en su estatus legal y no ha habido ningún tipo de respuesta. Estos tres miembros son Alex Hernández, José Antonio Peraza, Tamara Dávila y Roger Reyes. Asimismo, otros liderazgos sumamente valiosos y beligerantes dentro de la unidad que están detenidos son Félix Maradiaga, Violeta Granera, Ana Margarita Bustil, Suyén y el resto también de la dirigencia de UNAMOS que son colaboradores al ser miembros de UNAMOS de una organización de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esto ha sido bastante complejo en términos operativos, son personas que tenían una relevancia bastante evidente en la dinámica interna de la unidad. Estamos hablando de cuatro miembros del Consejo Político que son 12 personas del Consejo, pero sumado a gente que nos daba apoyo bastante claro y puntual, sobre todo Doña Violeta, Félix, que es nuestro candidato, y pues las muchachas y los muchachos de UNAMOS. Es bien complejo. Hemos tenido que pasar por un proceso de reconfiguración. Este proceso de reconfiguración pasa por poner en primer lugar la seguridad de los que todavía están libres. Eso implica, digamos, que esto impacta un poco en la dinámica de trabajo que venía trayendo la unidad. ¿Qué se sabe y qué fue lo que le pasó a Alex Hernández, miembro del Consejo Político? Ya lo mencionabas, ustedes habían denunciado que la policía lo detuvo, pero no existe ningún comunicado oficial de las autoridades sobre su paradero. ¿Está secuestrado? ¿Hay alguna prueba de vida? Mira, el caso de Alex es una de las situaciones más complejas que tenemos y más preocupante. Alex fue detenido por la policía cerca de su casa, del lugar donde estaba residiendo, mejor dicho. Hay testigos que nos compartieron esa información. Después la policía se presentó a su domicilio a llevarse sus pertenencias y decir que estaba bajo investigación. logramos acceder a esa información, su hermana y otros familiares cercanos fueron a solicitar información sobre dónde estaba al auxilio judicial y a los diferentes distritos. No hubo respuesta al respecto, solamente decían que no estaba ahí, pero en un determinado punto comenzaron a aceptarle algunos insumos de uso personal, pero no ha habido una aceptación por parte de las autoridades de que él está detenido. Nos preocupa porque eso implica que el Estado no pretende aceptar su responsabilidad sobre las condiciones y la seguridad de Alex Hernández. Y esto, pues, complejiza muchísimo más poder demandar su libertad y seguridad, pero estamos seguros de que ha sido secuestrado por la policía. ¿Y qué ha sucedido con los integrantes de la UNAP y la coalición, los liderazgos en los territorios? Inevitablemente hemos tenido algunas personas que han sufrido, que están sufriendo además persecución, como es el caso de uno de nuestros miembros en Bluefield y en otros lugares que son acosados por la policía. Algunos han optado por exiliarse, pero nosotros seguimos, digamos, dando acompañamiento a nuestras estructuras territoriales como unidad nacional. Dentro de la coalición nacional también ha habido un proceso de reacomodo, un proceso de reinventar nuestra dinámica de trabajo. Algunos también se han exiliado y otros están presos. Han habido posicionamientos hacia afuera, desde la coalición nacional con algunos temas. Y a lo interno también se está trabajando, sobre todo, en acercarse un poco más a los liderazgos territoriales. En la coalición es un poco más complejo porque todavía es una estructura bastante más amplia que la unidad nacional y donde cada organización tiene su propia dinámica y siempre hay que consensuar la dinámica macro. Mientras tanto, en la unidad nosotros estamos, además del posicionamiento que ya hicimos público, tenemos una estrategia de trabajo de cara a este posicionamiento. Y uno de los principales retos que tenemos como unidad nacional es cómo fortalecer nuestros liderazgos territoriales, que son el alma y el nervio de nuestra organización, sin exponerlos, sin que esto resulte en todos nuestros liderazgos territoriales, exiliados o presos. Alexa, ayer Luis Play de FDN dijo a 100% noticias que había pláticas con el partido C por L, pero luego el partido lo negó. ¿Hay algún tipo de acercamiento de la coalición con otras organizaciones opositoras, incluyendo C por L? Mira, nosotros le solicitamos información al señor Luis Play sobre estas declaraciones porque como miembro de la coalición tampoco teníamos esta información y él nos notificó que las pláticas que había estado teniendo eran a título personal con un miembro de C por L que también estaba teniendo pláticas con él a nivel personal porque se conocen desde hace muchos años. Y vale aclarar que no fueron pláticas institucionales. Lamentablemente nosotros en Ciudadanos por la Libertad no hemos encontrado receptividad a estas solicitudes de acercamiento. Cabe destacar que se han hecho no solamente ahorita, sino en todo lo que va del año y aún antes de este año, de forma oficial, con visitas de delegaciones, mediante pronunciamientos, comunicados, envíos de cartas, llamadas telefónicas. Todos los medios que se te ocurran, todos se han utilizado y pues no hemos logrado obtener una respuesta positiva. Y estamos teniendo acercamientos con otro espacio diferente, sobre todo comunidad, en la coalición apenas estamos como entrando en esa dinámica, pero primero con algunos espacios que ya son parte de la coalición, pero que es necesario, digamos, consensuar acciones y posiciones, pero también con otras organizaciones y expresiones organizadas de la oposición que no pertenecen ni a la unidad ni a la coalición. Una cosa que hemos encontrado y que ha sido un factor común que nos ha permitido acercarnos a ello es precisamente que todos estamos en la misma página sobre la ilegitimidad de este proceso electoral, sobre la necesidad de que la prioridad sea la liberación de todos y todas las presas políticas sin ningún tipo de distinción, el ingreso de los organismos de derechos humanos y también unas verdaderas elecciones con condiciones transparentes, libres y observadas, pero lo que cabe consensuar y que es cierto punto complejo, la sistematicidad o qué acciones nosotros realmente vemos en conjunto que tengamos que empujar. Algunas son apenas obvias, que es un trabajo con la comunidad internacional, el desconocimiento en términos diplomáticos de los órganos multilaterales y de los diferentes estados, pero hay, digamos, otras acciones estratégicas que deben ser identificadas y que sobre todo tomando en cuenta el reto que realmente existe dentro del país de mantener la presión interna sin que esto implique que todo el mundo acabe preso o exiliado o desaparecido, como en el caso de Alex. ¿Cuál es la posición de la coalición ante la votación del 7 de noviembre? La coalición tiene, digamos, un reto en ese sentido. Nosotros, pues, como unidad, ya tuvimos nuestro posicionamiento al respecto, que es que independientemente de llamar o no llamar al voto, ya los resultados están, pero en la coalición sí hay un debate un poco más amplio. Hay ciertos sectores que opinan que debemos de salir de esa dinámica de llamar o no llamar al voto y más bien apostar a la denuncia, apostar a la sistematización de todo el fraude, a la documentación de todo el fraude, y otros que piensan que hay que llevar a cabo, digamos, un llamado directo a la ciudadanía y a la población a que no salgan a las calles, porque ya es un tema incluso que trasciende el votar o no votar, sino es simple hecho de salir a las calles, de movilizarte, de que se vea movimiento, entonces es una discusión, digamos, que ahorita está a lo interno, sobre todo porque para algunas personas puede ser un poco confuso el hecho de decir, no estamos llamando a votar o no votar, pero sí desconocemos los resultados, y es un tema que ha tocado como mucho discutirlo y también explicarlo hacia afuera. ¿Pueden presionar por una salida política a la crisis bajo el estado policial después de la reelección de Ortega? Mira, ese también es uno de los grandes retos de la fecha postelectoral, porque lo más probable es que tengas un conjunto de autoridades no reconocidas, desde ya nosotros no las reconocemos, pero muy probablemente la comunidad internacional tampoco las vaya a reconocer y eso los pone en un estado de jaque. El reto es primero, ¿qué vamos a demandar? ¿Cómo vamos a presionar para que estos acuerdos se cumplan? No podemos obviar el hecho que en 2019 ya hubo una negociación, hubieron acuerdos y ninguno de estos acuerdos fue cumplido. Y esto pues es una realidad. Eso es un tema súper complejo, pero la única vía de salida pacífica que existe, y nosotros hemos cogido la vía pacífica, es una transición democrática. Nosotros tenemos que tener un proceso electoral que no es este proceso electoral, en el que podemos garantizar que los ciudadanos puedan elegir quiénes van a ser sus autoridades, pero que lo hagan con todas las condiciones necesarias para obtener estos resultados. Ojo, hay quienes opinan que las elecciones de ninguna índole y en ningún momento son la solución y son la salida. Creo en la resistencia cívica y pacífica, además de esto es un elemento importante en la lucha cívica, por no decir indispensable para mantener la presión interna y cambiar la correlación de fuerzas, pero en mi apreciación esto por sí mismo no da una salida total a la crisis, porque a veces la resistencia tiene que ver, bueno, no a veces, sino que la resistencia tiene que tener un fin último. Y no conozco ningún país del mundo que se autodenomine como democrático, que pueda sobrevivir sin un Estado, sin gobierno, sin autoridades, y que estas, para que sean democráticas, tienen que ser electas a través de un proceso democrático, libre y transparente. Continuamos con los representantes de las últimas 15 organizaciones de sociedad civil despojadas de su personería por el régimen Ortega Murillo. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. La semana pasada, el Ministerio de Gobernación solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales, elevando a 45 el número de ONGs nacionales e internacionales eliminadas por el actual régimen. Muchas de estas organizaciones ejercieron durante tres décadas o más diferentes tipos de trabajo comunitario y educativo en las zonas urbanas y rurales del país. Mi colega Elmer Rivas conversó con tres representantes de las ONG cerradas. De la misma forma son los ONG. La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, canceló la personería jurídica de 45 organizaciones no gubernamentales entre nacionales e internacionales durante el último mes. Se aprueba en lo general el dictamen presentado. La mayoría de las organizaciones clausuradas se dedicaban a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la promoción de la salud y la participación ciudadana. Ahora puedo decir que soy una mujer empoderada. El Ejecutivo alegó que las organizaciones obstaculizaron el control y vigilancia del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, las ONGs afectadas desminten la versión oficial. Oxfam siempre ha respetado la legalidad en el país. Para mí lo más difícil es el reconocimiento, porque nosotros como mujeres aportamos creo que más del 50% de producción a este país. Oxfam es una organización internacional que realiza labores de asistencia humanitaria en al menos 90 países y tenía presencia en Nicaragua desde hace 40 años. Las grandes problemáticas que enfrentamos en la comunidad. Las ONGs denuncian que el Ministerio de Gobernación les impuso trabas administrativas para justificar la cancelación de sus operaciones. En varias ocasiones hemos intentado presentar los estados tanto financieros como los informes de los proyectos pero nos han pedido en reiteradas ocasiones llenarlo en otro formato con otra manera dando largas a esto lo cual ha dificultado justamente cumplir con la nueva legislación. De hecho en una ocasión hemos tenido que pagar una multa por ese incumplimiento entonces no hay desde nuestra perspectiva no estamos operando desde la ilegalidad. Red Local es una federación de organizaciones no gubernamentales que también fue cancelada. Desde 2006 impulsó estrategias de desarrollo económico local y promovió la participación ciudadana en el interior del país. Cuando cambió la junta directiva el Ministerio de Gobernación no reconoció la nueva junta directiva nosotros intentamos inscribir la nueva junta directiva y fue negado el derecho que teníamos como organización registrada a poder obtener la certificación de cumplimiento y la constancia de la junta directiva que son los dos documentos legales que establece la ley 147. Ellos nos decían que estaban en revisión nuestros documentos nosotros le conversábamos que nos pasara por escrito nunca hubo nada formal todo ha sido verbal incluso las cartas que nosotros donde solicitábamos estos documentos nunca fueron recibidas por la institución en este caso por el Ministerio de Gobernación y la oficina de personería jurídica y a partir de ahí entonces lo que nosotros notamos es que ahí había una voluntad política para tratar de silenciar y detener el trabajo que nosotros veníamos desarrollando La embestida contra las ONGs también incluyó al colectivo de mujeres de Matagalpa una organización feminista que desde 1986 promovía los derechos a la salud y la educación y asistía a mujeres en situaciones de violencia en el 2019 nos dieron la carta de la constancia de legalidad en el primer trimestre pero después de esa carta no hemos vuelto a recibir atención de parte del Ministerio de Gobernación porque las veces que hemos ido con estos informes las veces que hemos ido con estos informes económicos financieros cumpliendo con la ley 147 no se nos ha recibido siempre se nos han puesto trabas durante 30 y pico de años nosotras nunca hemos faltado con nuestra responsabilidad de entregar toditos nuestros informes el ataque contra las organizaciones no gubernamentales inició en diciembre de 2018 cuando el orteguismo canceló la personería de 10 ONGs que promovían la democracia y la defensa de los derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT rechazamos categóricamente que estamos ilegales en julio de 2021 el gobierno también canceló la personería jurídica de al menos 15 asociaciones médicas que alertaban a la población sobre el avance de la pandemia de la COVID-19 en el país el cese de sus operaciones afecta directamente a miles de ciudadanos tenemos en marcha proyectos con 56 organizaciones nicaragüenses canalizamos recursos de una de varios donantes este solo el año pasado analizamos 4.5 millones de de euros cerca de 5 millones de dólares o sea no es un monto insignificativo en la situación el contexto actual social de salud pública y de desarrollo en 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 Nicaragua y 28 proyectos de hecho han sido de carácter humanitario o sea proyectos que responden en la costa atlántica norte sobre todo en a lo que fueron los dos huracanes los dos huracanes del año pasado y en la costa pacífica en lo que se llama el corredor seco también la respuesta con medios de vida a la población afectada por la sequía prolongada de esta zona también incluye medidas de salud prevención de de covid y en la costa atlántica pues la reconstrucción de vivienda la la rehabilitación de sistemas de agua potable y pues todas estas actividades pues hemos tenido que suspender Oxfam contaba con proyectos que beneficiaban a decenas de miles de nicaragüenses en el año pasado nuestro cálculo es de ciento ciento treinta mil personas de de digamos beneficiarios de forma directa de de nuestros de nuestros programas y y bueno toda esta información que que disponemos también disponemos para el gobierno no hay ningún secreto no estamos escondiendo nada la información de los beneficiarios que lo que nos piden los los proyectos las organizaciones de la proveniencia de del financiamiento de los donantes toda esta información lo lo disponemos para el gobierno también en el norte del país centenares de mujeres que padecen situaciones de violencia tampoco recibirán asistencia miles de mujeres campesinas rurales que trabajan dentro de las comunidades y que se han recibido el apoyo y el acompañamiento a través de los diferentes proyectos de cosecha de agua de agroecología se han desarrollado una serie de proyectos vinculados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en todo el sentido de la palabra en el sentido del cuido de la salud en el sentido del cuido de la educación en el sentido del cuido del ambiente en el cuido del ejercicio de derechos toda esta propuesta social organizativa es enorme porque tiene unas raíces muy grandes que se están vinculando al trabajo con la niñez al trabajo con las adolescentes los adolescentes y los jóvenes en todas las comunidades que tienen una amplia red de animadores culturales bibliotecarios rurales hay 17 espacios de bibliotecas rurales establecidas funcionando desde hace más de 20 años en todas las comunidades son los únicos espacios que hay en esa comunidad fuera espacio educativo espacio informativo espacio cultural donde las niñas y las niñas encuentran su espacio para el ejercicio de sus derechos y para el aprendizaje los beneficiarios de las organizaciones de sociedad civil son precisamente la población nicaragüense en términos generales y en términos particulares las poblaciones a nivel local donde se tenía trabajo con organizaciones a nivel municipal sobre todo red local impulsó la descentralización de la participación ciudadana y municipal en el interior del país red local desarrolló y promovió la elaboración de políticas públicas como la ley de participación ciudadana la ley de transferencias municipales la ley de autonomía municipal fueron de las grandes leyes que venía empujando red local durante todo su trabajo el cierre de los espacios para la sociedad civil significa la anulación de facto de los derechos de asociación aquí lo que está en juego es el derecho a la cooperación al desarrollo aquí lo que está en juego es el pilar el tercer pilar fundamental para un estado democrático que es la sociedad civil la sociedad civil en los estándares internacionales juega un rol importante para el proceso de auditoría social para los procesos de desarrollo de las poblaciones locales y que lamentablemente el régimen no está dispuesta a mantener en el país esto pues transmite el mensaje de que hay una una estrategia de cerrar lo que es el espacio de la sociedad civil las actividades del desarrollo proporcionada por la sociedad civil que que en nuestra opinión son muy importantes para cualquier país para cualquier democracia cualquier democracia cualquier sociedad requiere de una sociedad civil activa independiente y bueno pues esta posibilidad se está cerrando en Nicaragua en este momento nosotros tenemos un compromiso histórico con el pueblo de Nicaragua y esperamos que en un momento en el futuro podremos retomar este compromiso con el pueblo de Nicaragua continuamos con la situación de los 19 mil nuevos solicitantes de refugio nicaragüenses en Costa Rica en 2021 que se suman a las decenas de miles que han llegado a este país desde mediados de 2018 tras el estallido de la crisis sociopolítica y económica en Nicaragua Katherine Estrada nos cuenta la historia Sé que estoy aquí por cuestión de seguridad de salvaguardar mi vida y mi integridad pero ha sido bastante difícil un cambio de cultura un cambio de moneda un cambio total de vida o sea yo completamente estoy comenzando de cero Marjorie llegó hace menos de dos meses para pedir refugio por el constante asedio político del que era víctima en Nicaragua cursaba el cuarto año de la carrera de derecho y había estudiado cinco años antropología cuando yo me vine el 19 de junio ya estaban la mayoría de los últimos 30 presos detenidos políticos ya estaba Tamara ya estaba Félix ya estaba Juan Sebastián entonces yo no quería aumentar esa lista cabe destacar que estas violaciones a los derechos humanos se han venido dando en estos últimos años Marjorie forma parte de la coordinadora universitaria por la democracia y la justicia durante los últimos dos meses estuvo en casas de seguridad y había recibido amenazas por parte de la policía y simpatizantes del régimen por su activismo ella forma parte de los más de 20 mil solicitantes de refugio nicaragüenses que Costa Rica ha recibido de enero de 2021 hasta la fecha el incremento ha sido considerable principalmente en el mes de julio se registró prácticamente las mismas cifras de que se registraron de enero a junio estamos hablando que ingresaron cerca de 9 mil 700 refugiados únicamente a la base de datos de la dirección general de migración o sea se calcula que un 30% no ha hecho la llamada para solicitar la cita que es lo primero que da para lo que es el carnet de solicitante los eventos que se han o que han acontecido a partir de junio del presente año en Nicaragua hay que recordar que todas esas situaciones tienen un efecto directo en este caso en Costa Rica dado que las personas o el temor que sienten algunas personas hace que tomen esa decisión de salir y buscar refugio en Costa Rica antes de 2018 los nicas migraban a Costa Rica para mejorar su situación económica y laboral ahora se le suman refugiados con un perfil diverso esta es una migración digamos que tiene un nivel de digamos de actividad política que la otra no tiene es una migración que tiene mucha gente con perfil profesional estudiantes universitarios dirigentes sociales y activistas de derechos humanos periodistas la presencia de núcleos familiares ha sido constante durante estos últimos tres años de solicitud de sí generalmente son precisamente familias de dos o más miembros los que plantean la solicitud de igual forma obviamente como se hablaba en estos últimos dos meses todas las situaciones en Nicaragua hemos tenido ahí algunos reportes de personas que se dedican precisamente al periodismo que han decidido en este caso solicitar en Costa Rica la llegada de más refugiados a Costa Rica se da cuando su economía apenas empieza a recuperarse de los cierres sanitarios por la COVID-19 por lo que hallar empleo es muy difícil la pandemia la pandemia agravó las posibilidades digamos de inserción laboral y de supervivencia de una buena parte de esta población la posición y la situación de una parte importante de la población que vino después del 18 es muy muy precaria muy difícil de hecho y obviamente la ayuda internacional tampoco es suficiente ya se venía viviendo una crisis humanitaria previa a la entrada del COVID la entrada del COVID está digamos se puso aún más cuesta arriba y eso es alarmante puesto que ahora se espera que para finales de este año vayamos a tener más de 40 mil refugiados una cifra de que nosotros como organización la vemos con suma preocupación otro de los octáculos para los solicitantes de refugio es el tiempo de respuesta por parte de las autoridades migratorias Marjorie cuenta con carnet de solicitud de refugio y está a la espera de su permiso laboral pero la cita final para determinar su estatus está programada para el 2025 yo soy técnico en contabilidad y para certificarme en el INA tengo que haber terminado el proceso de refugiada es decir tengo que ser refugiada no solicitante de refugio y eso es una limitante o sea yo únicamente tendría un bachiller de secundaria media entonces es bastante complejo para agilizar el proceso de respuesta la unidad de refugio y ACNUR han ampliado el horario de atención y creado mecanismos para que los solicitantes puedan agendar o reagendar citas dependiendo del caso yo tenía cita para el 14 de septiembre y hubo un aviso de migración que se podía adelantar la cita entonces yo escribí un correo porque yo necesitaba hacer ciertos cambios de moneda traía un poquito de dinero y no los podía cambiar porque no tenía ningún documento entonces escribí dándole a conocer que tenía esa necesidad y me adelantaron la cita entonces yo tengo carnet prácticamente desde el 1 de julio hemos tenido buenos resultados en esta estrategia creo que muchas personas se han sumado a esta iniciativa para que puedan tener su documento vigente y así poder lograr el acceso a servicios y no tener problemas en esos procesos de integración de la sociedad algunos refugiados buscan paliar la falta de oportunidades laborales promoviendo emprendimientos mientras que otros aspiran a seguir con su formación académica en el exilio también ¿qué pretendo hacer? pretendo estudiar yo siento que la educación es una herramienta que nos permite tener una calidad de vida mejor o sea si ya en Nicaragua no pude terminar mis carreras sería idóneo tener una flexibilidad de poder ingresar a las universidades la migración realmente puede ser una gran oportunidad porque esta gente que viene con muchas ganas de salir adelante y que también traen capacidades y experiencia y eso significa que para Costa Rica puede ser una gran oportunidad la unidad de refugio se prepara para el agravamiento de la crisis nicaragüense después de las votaciones de noviembre mientras las organizaciones que apoyan a la población migrante manifiestan su preocupación a la comunidad internacional tratamos de prepararnos para lo que pueda venir pero dependiendo de lo que vaya a ocurrir y que tanta efervescencia social y demás es presente o que tan normales sean el desarrollo de las mismas va a generar eventualmente que hayan movimientos o no que puedan impactar en este caso en Costa Rica como respuesta humanitaria a esta pues no no vemos de que hayan digamos los fondos suficientes que se pueden canalizar pues a través del gobierno o del propio ACNUR para digamos brindar una ayuda integral y sostenible pues a esta nueva oleada y tenemos que recordar de que los 103 mil que ya habían en el país la estaban pasando muy mal luego de tres años de un flujo constante de decenas de miles de nicaragüenses que solicitan refugio en Costa Rica se necesita una solución a largo plazo una transición política que permita la instauración de un régimen democrático en Nicaragua y que eso permita el retorno de la población nicaragüense a su país pero si no yo creo que lo que debería habría que ver hacia adelante es la posibilidad de consolidar el estatus de refugio para para la amplia mayoría de esta población y definitivamente generar un plan de reactivación productiva mixta mientras tanto los nicas en Costa Rica intentan establecerse y no dejan de denunciar los atropellos que se viven en Nicaragua es momento de ver la caricatura animada y comentada de PX Molina el caricaturista de Confidencial hola gente en los últimos días han salido de luz varios reportes de lo que habría sido otra masacre en los territorios indígenas a manos de colonos no es la primera los asesinatos en las zonas protegidas tienen años de estar ocurriendo lo que parecería estar pasando es que están subiendo en intensidad frecuencia y atrocidad se habla de quemas de casas de asesinatos de violaciones y hasta de posibles descuartizamientos la razón la de siempre dinero desde que Ortega y Murillo volvieron al poder la explotación forestal ha sido desbocada la mafia maderera ha desbaratado con total impunidad nuestros bosques incluso dentro de las zonas protegidas el business ganadero también ha hecho lo suyo no de balde varios de los grandes empresarios de la carne cepillan día y noche al dictador criminal de lesa humanidad es un negocio redondo para los corruptos primero arrasan con la madera preciosa luego la tierra arrasada la convierten en corrales para su ganado y sin nadie que les ponga un alto siguen expandiendo su voracidad sobre las pocas reservas naturales que nos quedan después de 2018 con varias otras llaves de ingresos cerrándose por la represión de la dictadura la explotación ilegal de nuestros bosques y zonas protegidas se convirtió en una fuente rápida de recursos para la dictadura y sus allegados total si ya cuesta que nos demos cuenta de lo que pasa en las ciudades no digamos de lo que pasa montaña adentro las comunidades originarias han sido el clavo en la bota de los depredadores por eso se han ensañado con ellos buscando con esa brutalidad ahuyentar a las familias originarias y robar sus propiedades todo esto pues va a la ya larga lista de crímenes de lesa humanidad de Ortega y su pandilla y es una razón más para que entendamos que la única forma de salvar a nuestra Nicaragua y nuestros recursos naturales es saliendo de este régimen que encima de otras muchas cosas es también ecocida un régimen que igual empeña nuestra fuente hídrica más importante a un oscuro empresario chino como arrasa los territorios indígenas para robar sus tierras maderas preciosas y minerales impunemente si queremos ser libres y vivir en una Nicaragua habitable la solución es la misma salir de esta dictadura viva Nicaragua libre cambio y chao llegamos al final de esta noche gracias de nuevo a toda nuestra audiencia por su solidaridad y respaldo gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si todavía no lo hacen les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síguenos en Twitter también a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial entonces les invito a que se suscriban de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 5 de septiembre en el programa esta semana buenas noches gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad ¡Gracias por ver el video!